Baby, cuando te despiertes, levantame antes que te vayas Rebata de muerte, baby Y me traje con mi loco Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú ¿Qué es lo que tiene? Y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, está pa' comerte toda todita, bebé Tú, 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 tú Está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Rebata de muerte, baby Estoy a punto de irme, yeah Aunque sé que en tu mano estoy mejor Y aunque sigo firme, yeah Pero quiero que ya se muera el amor Ya no te necesito y ya no vale nada nuestro equipo, no Mami mira lo que hiciste, cogiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah Baby, ya no me busques más No pides lo que tú no das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste en nadie No siento na' Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah Y ya no escucho mis canciones Que a tu nombre voy a prender mi lente bronce, yeah Baby, ya no me busques más No pides lo que tú no das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste en nadie No siento na' Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah, yeah Déjate de muerte, baby Tú, 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 tú Va pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre, yeah Tú, tú, está pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada Si estás tú, baby Y los ojos se te ven que vierte No noto cuando te veo de frente Y yo no quiero un final deprimente Por eso es que definitivamente No quiero despedirme, yeah Pero me voy antes que vayas a herirme, yeah Rejata mo' alejando Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena, mala y buena No hace falta nada, nada Si estás tú Rejata la muerte, baby ¡Gracias por ver!